Hola, soy Alejandro de Colchón Express y hoy vamos a hablar de cómo elegir la medida ideal de nuestro colchón. Generalmente se recomiendan 15 centímetros más de nuestra altura. Si yo mido un 85, pues lo ideal es que la cama tenga dos metros de largo, para que nos quepa la almohada. Para saber el ancho hay que saber si vamos a utilizarlo individual o en pareja. Individual, pues a partir de 90, 80, 90, 105 mejor y si te cabe más grande, pues también siempre mejor. En pareja, a partir de 150. Es muy importante saber también las dimensiones de la habitación. ¿Por qué? Porque uno va ilusionado a la tienda, comprarse su colchón, coges, te compras una cama de 180 por 2 y luego llegas a casa y no te cabe la habitación. Pues bueno, que os quepa. También es importante saber si lo vamos a utilizar en cama articulada o va a ser una cama fija. En cama articulada, aunque puede ser de una pieza, yo os recomiendo que cojáis dos, para que cada uno de los durmientes tenga su independencia. En conclusión, para escoger tu cama, lo mejor es que cojas una cama lo más amplia posible. La diferencia de precio entre una cama de 150 y una cama de 180 no va a ser más de un 30% y te va a permitir descansar mucho mejor. En la cama, el tamaño importa y lo sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!